¡Suscríbete al canal! 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 Ya no es un cielo, solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasamos contigo Y al amanecer a tus pies A veces me pongo celoso y la verdad no sonar Estás a tu ser o todo, estés acompañado Por lo que tal no es como a tu voz y mares Todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza, abrazo mi santo Las noches de mi parís a mi amor Me gustan, la languesa Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!